La NASA lanzó este jueves al espacio su robot explorador Perseverance para explorar rastros de vida en Marte. El cohete Atlas B de United Launch Alliance despegó desde Cabo Cañaveral, Florida. Se prevé que el viaje sea de casi siete meses y regrese en 2031. Por su parte, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, declaró que es probable que el planeta rojo haya sido habitable en épocas anteriores y esa es la evidencia que se pretende buscar con el robot Perseverance. Para Abacom, Karen Durant.